Capítulo 326. Un propietario no necesita esperar una bienvenida de los ladrones cuando regresa a casa. Castillo de Hogwarts, Escocia. Tanto los estudiantes de la Casa Sangre Pura como los de la Casa Mestiza se levantaron temprano en la mañana, discutiendo alegremente cosas sobre el Torneo de los Tres Magos. Todos sabían que hoy marcaba el inicio oficial del Torneo de los Tres Magos, y por la mañana, justo cuando comenzaban el primer día del nuevo año académico, varios periodistas de toda Europa ya habían llegado al castillo. El castillo de Hogwarts tenía alojamiento especialmente preparado para ellos. El Torneo de los Tres Magos no se va a celebrar y concluir en un solo día, los tres eventos juntos abarcarán al menos un año académico, por lo que es inevitable que a estos periodistas, que cubrirán todo el torneo, se les proporcione comida especial. Ropa y alojamiento. A las 10 en punto, cuando los estudiantes de Beauxbatons llegarían al castillo. En la mañana, Escocia hizo un arreglo especial para suspender todas las clases de los estudiantes, y todos se pararon frente al castillo para darles la bienvenida. No fue su director, que solo había estado en el cargo durante un año, quien trajo a los estudiantes, sino el propio Voldemort, a quien no se había visto desde la selección de los campeones. Desde el primer año hasta el séptimo año, todos los estudiantes, excepto Draco, que estaba junto a Slape como el campeón del castillo de Hogwarts, se pararon en filas ordenadas sobre el césped según sus linajes, saludando a los invitados de Beauxbatons así como a su director. Emil, el campeón de Beauxbatons, siguió a Voldemort, solo medio cuerpo detrás de él, y caminó con él hasta el castillo de Hogwarts. Slape trajo a Draco con él, y también siguió a su señor. Dumbledore trajo a su gente. Voldemort, que caminaba delante de él, preguntó muy casualmente, sin verse tan enojado y de mal humor como hace cuatro meses cuando vio los cuerpos de la pareja al estrange. Slape dijo suavemente. Aún no han llegado, mi señor, pero deberían llegar pronto. Voldemort asintió y no hizo otro sonido, excepto que cuando sus pasos alcanzaron el escalón superior del castillo, el siguiente escalón hacia las puertas principales, se volvió hacia los estudiantes que todavía estaban en fila en el césped. Ahora que estoy aquí, ¿a quién estás esperando? Dijo en voz alta que llegó a todos los estudiantes. Ha sido una hermosa mañana, todo lo que necesitan es pastel y té negro, muchachos. Regresen al gran salón, no hay más invitados por los que valga la pena esperar. Los estudiantes en el césped miraron a su director con asombro al principio, luego pronto todos volvieron a sus sentidos y se elevó una ovación tanto de los sangre pura como de los mestizos. Estaba claro que nadie quería quedarse quieto en un lugar toda la mañana, y ahora que el gran caballero había dado la orden, no podían evitar sentirse liberados. Los estudiantes, cada uno con una expresión feliz en sus rostros, entraron al castillo con genuina felicidad y se reunieron detrás de los invitados sangre pura que habían llegado de Beauxbatons, así como de su director. De estos, solo Snape miró hacia el césped ya vacío, luego no habló, simplemente caminó detrás de todos los estudiantes y finalmente cerró las dos puertas del castillo. Era cerca del mediodía cuando Testrals tiró del carro directamente sobre el castillo de Hogwarts. John y Hagrid se sentaron uno al lado del otro en el asiento del conductor mientras penetraban a través de las nupes una vez más y comenzaban a descender desde lo alto, y John no pudo evitar entrecerrar los ojos mientras miraba el castillo que se alzaba entre las montañas y el lago negro. Recordó la última vez que había estado aquí y la vez que se había ido, y ahora estaba de regreso. Hagrid también estaba mirando hacia abajo, solo que en lugar de mirar el castillo, estaba mirando el bosque interminable y amenazador junto al lago negro que parecía un espejo. Los círculos de sus ojos estaban visiblemente rojos, y sus dos grandes manos, que sostenían las riendas, temblaban ligeramente por la fuerza de su agarre. Incluso los Testrals que arrastraban el carro en su vuelo al lado mostraron un visible salto de alegría, como si hubieran regresado a su patria familiar, cada uno descendiendo con impaciencia y llevando el carro hacia el antiguo castillo. Nadie en el mundo conocía la escuela tan bien como algunas personas que viajaban en este vagón. Incluso los que hoy se encuentran dentro del castillo. Los Testrals extendieron sus enormes alas negras mientras volaban bajo sobre el borde del bosque prohibido y se deslizaban a lo largo de la superficie del lago negro, los cascos del más joven que volaba incluso agitaron la tranquila superficie del lago, dejando una onda a su paso. Finalmente, el grupo de Black Pegasus plegó sus alas y aterrizó en el césped junto al lago frente al castillo. Sus cascos golpearon el suelo blando y las ruedas del carro de Hogwarts cayeron lentamente al suelo, deslizándose hacia adelante una corta distancia antes de detenerse por completo frente a las puertas cerradas del castillo. La brisa del verano agitó las cortinas en la parte trasera del carro y Dumbledore y Rossier sacaron a los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang. Había una emoción oculta en los rostros de cada niño, especialmente los 10 estudiantes de Hogwarts, que siempre habían llevado el nombre de Hogwarts, pero era la primera vez que 9 de ellos visitaban este castillo milenario. Incluso Hermione tenía una luz brillante en su mirada. Ella había regresado, ya no como una esclava, sino brillantemente como una persona libre, una maga con una varita mágica, una estudiante de la escuela de magia y hechicería, todo de nuevo. Pero aún así, el césped vacío y desierto, sin nadie a la vista, derribó el fervor inicial de los corazones emocionados de los estudiantes. Grosero hasta la médula. El rostro de Rossier estaba frío y sintió que, aunque nunca había pensado mucho en el Señor Oscuro, todavía había sobreestimado su porte. George inclinó la cabeza para mirar el castillo oscuro como boca del lobo, que casualmente tenía una nube cerniéndose sobre ellos en ese momento. He fantaseado con cómo se vería realmente el castillo de Hogwarts antes. Estaba de pie junto a John, su rostro desprovisto de su antigua sonrisa descarada y locuaz, con sólo una sonrisa tranquila. Mi papá y mi mamá me dijeron desde muy joven que este lugar es el mejor del mundo, Bill me dijo que es donde nacen los mejores recuerdos de la vida de cada mago, y Charlie solía entretenernos casi cada vez que volvíamos a casa. Contándonos lo fantásticos que eran los torneos de Kidich en esta escuela, pero siento que este lugar está muerto. John también miró el castillo. La última vez que estuvo aquí, se quedó por mucho tiempo, pero la vida de un esclavo sangre sucia no le había dado la energía para observar y apreciar este castillo milenario. Ahora, cuando pudo echar un vistazo completo al castillo, por alguna razón, la oscuridad mortal de la prisión de Azkaban surgió en su mente. Dumbledore, que también estaba parado a poca distancia frente a George, escuchó el comentario de George y una sonrisa evocadora cruzó su rostro. Cada uno tiene una impresión diferente a este lugar, pero quizás no sea el castillo el que ha cambiado, sino los tiempos en los que vivimos. Como yo, siempre pensé que este sería un buen lugar para guardar calcetines de lana. Los estudiantes de Hogwarts se miraron entre sí y todos supieron que Dumbledore había comenzado a decir algo que sonó confuso una vez más. Y en ese momento, una anciana con muletas cogeó por la orilla del lago negro y se acercó a ellos. Tenía un sombrero de visera de ala ancha en la cabeza y una estatura encorvada, pero su paso, que dependía del bastón para la estabilidad, no era en absoluto lento. ¿Sabes cuánto problema supone mantener estos céspedes? Esos pequeños sangre sucia ya son torpes. Haz que tus hombres guíen a estas bestias conmigo. Es repugnante, estos testrals de mal agüero. Solo verlos te enfermo. La vieja bruja miró a los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang con una mirada de disgusto en sus ojos nublados, maldiciendo a los testrals en voz baja, pero solo ella sabía si los estaba maldiciendo a ellos o a Jon y los estudiantes. ¡Vamos! Coge estas bestias y ven conmigo. Te llevaré a buscarles un lugar que puedan usar como guarida, y será mejor que no me dejes verlos cagar por aquí, o te convertiré en un imbécil y hacerte empujar una bola de estiércol. La bruja gritó mientras cruzaba hacia Dumbledore y ellos y le gritaba a Agarit que sostenía las riendas de los testrals. Agarit miró a Dumbledore, quien le asintió levemente antes de sacar a Testrals del césped con una mirada de mal humor en su rostro siguiendo a la bruja que maldecía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Diane miró a Rossier y luego a Dumbledore. Al escuchar su pregunta, Dumbledore dirigió su atención a Jon. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Jon. Cuando se hizo su pregunta, los ojos de todos estos estudiantes en el lugar se centraron en Jon. Jon inclinó la cabeza y miró hacia el imponente castillo, y luego abrió el camino hacia el frente de las escaleras. Esto ni siquiera debería ser una pregunta, profesor. Al llegar a la puerta que había estado abierta durante más de un año, extendió la mano y la abrió con fuerza, diciendo con voz alegre. Aquí todo el mundo sabe exactamente quién es el dueño, y hay miles de verdades en este mundo, pero ninguna de las verdades dice que el dueño necesita una banda de ladrones que le den la bienvenida a su casa. Crujido til de la pesada puerta de madera emitió un sonido cargado de siglos, y el amplio vestíbulo de entrada con su largo y limpio pasillo quedó al descubierto. Las llamas de las velas iluminaban las paredes a ambos lados, una por una, como soldados vestidos de gala listos para la inspección de su oficial. Los zapatos de John, manchados por el barro húmedo del césped, pisaron las limpias baldosas que reflejaban las sombras de las personas, y sus pasos fuertes y robustos resonaron por todo el desocupado vestíbulo de entrada. Detrás de él, los estudiantes de Hogwarts y Durmstrang miraron su espalda, los sentimientos de insulto y frustración ahora han desaparecido, reemplazados por una oleada de emoción. Sí, no existe un propietario que llegue a casa y necesite que un bandido salga de darle la bienvenida. No habían hecho este viaje para ganarse el llamado respeto. Más bien, recuperar su propia casa. Capítulo 327. Gran salón. El almuerzo de hoy fue sultuoso. Incluso para una persona quisquillosa como Draco, tenía que admitir que ese estándar ya podría llamarse un festín. A los estudiantes de Beauxbaton se les había dado una mesa larga especial no lejos del alto estrado, y Draco y Emil, quienes habían sido elegidos como campeones, estaban sentados a ambos lados de Voldemort como señal del honor de ser elegidos. Además de ellos, estuvieron presentes periodistas de toda Europa que recientemente llegaron al castillo en los últimos días junto con los estudiantes que regresaban a la escuela para el inicio del nuevo año académico. A ellos también se les había asignado una mesa larga especial, y todas estas personas estaban equipadas con cámaras y plumas incluso mientras comían, con flashes encendiéndose de vez en cuando, como si ya estuviera sucediendo algo de interés periodístico antes de que terminara el torneo de los tres magos. Incluso comenzó. Draco sabía de qué se trataría el comunicado de prensa de mañana, y no sería más que la fría recepción que Dumbledore y su equipo habían recibido hoy. Algo que el joven Malfoy espera con ansias. Después de esa tarde de largas conversaciones con Emil y su padre, sus temores sobre el torneo habían disminuido, pero el impacto que John había dejado en su mente esa noche había sido demasiado fuerte. Se había convertido casi en una pesadilla, y se había despertado varias veces de los sueños del colmillo afilado que había terminado perforando su propia garganta en lugar de la de tía Bella. La mera idea de ver al chico llamado John hacer el ridículo ahora le daba a Draco un gran consuelo psicológico. Incluso estuvo tentado, si la ocasión lo permitía, de escabullirse y ver la expresión de indignación y humillación en los rostros de los estudiantes buscados cuando llegaron al castillo de Hogwarts y descubrieron que nadie les daba la bienvenida ni ninguna hospitalidad. De hecho, había muchas personas, no solo Draco, que no estaban de humor para poner cuchillo y tenedor en el sultuoso almuerzo frente a ellos en la larga mesa llena de reporteros. El almuerzo ya había comenzado antes de que llegaran todas las escuelas que debían asistir al torneo, y ni siquiera un solo elfo doméstico había sido organizado para recibirlos afuera del castillo, por lo que cualquiera podía ver que esta era la forma en que Voldemort le daba una dura pelea de Dumbledore. Tiempo. Después de que se hizo el pacto de sangre, el torneo de los tres magos ya no pudo cancelarse, pero el torneo se llevará a cabo en el castillo de Hogwarts, y tenga o no Voldemort el derecho a ocupar el castillo, es el quien ahora tiene el control efectivo del mismo en el momento. Este lugar es su verdadero territorio, y siempre y cuando no implique interrumpir el torneo, fácilmente puede enfadar y enfadar a Dumbledore y a los demás si así lo desea. Independientemente de la postura de los periodistas aquí, no hay nada más emocionante para los periodistas que estar en una situación como esta. Si ambas partes están en paz, ¿quién querría suscribirse a su periódico para leer sobre ello? Es el ojo por ojo el que mejor se vende. Los estudiantes del castillo de Hogwarts, tanto puros como mestizos, también estaban murmurando al respecto, la mayoría de ellos luciendo sonrisas de satisfacción en sus rostros mientras las acciones de Voldemort les daban un gran sentido de vanidad. Según la teoría de Bloodline, ese grupo de criminales buscados son un grupo de sangre sucia, algunos de los cuales incluso habían escapado hace solo un año. Los estudiantes, a quienes se les había enseñado jerarquía desde el comienzo de su educación, siempre habían sentido una sensación de superioridad como se suponía que debían sentir debido a su educación, pero la forma en que John se había comportado esa noche había sido como un fuerte martillazo. Creando numerosas grietas como telarañas en su sentido de superioridad. Lo que Voldemort acababa de hacer era como agregar un parche a su ya roto sentido de superioridad y mantener el orgullo de su línea de sangre. El ambiente en el gran salón era relajado. Era como un banquete de inauguración normal, una fiesta para magos a favor del linaje. Sin embargo, no mucho después de que las personas en cada una de las largas mesas hubieran levantado su cerveza de mantequilla, un fuerte golpe emanó repentinamente de las imponentes puertas del gran salón. La puerta de madera cerrada se abrió de golpe desde el exterior con una fuerza irresistible, y una ligera brisa que fluía por el pasillo entró en el gran salón con una atmósfera que no encajaba en absoluto en la escuela. Los ruidos originales se desvanecieron en el silencio y, finalmente, todo el salón quedó en silencio. John se paró frente a la puerta con su varita en una mano, su rostro sin expresión mientras miraba tranquilamente al frente, en la dirección que nadie en el gran salón se había atrevido a mirar directamente. A su lado estaba un tumbledore sonriente, quien, comparado con John, parecía estar de buen humor, excepto que ciertamente no era por esta extraordinaria recepción. Y detrás de ellos estaban más de 20 estudiantes del carro de Hogwarts y de Durmstrang. Sus rostros estaban desprovistos de la humillación y la ira que Draco quería ver, y ni siquiera se podía ver una apariencia de frustración. La brisa que entraba al gran salón desde el corredor hizo volar el dobladillo de sus túnicas, que habían sido cuidadosamente elegidas por Lily, sus suéteres con dobladillo azul marino con corte en V, los cuellos de sus camisas blancas y las corbatas rojas y negras que Mkgonagall tenía. Revisó cuidadosamente a todos y cada uno de ellos antes de irse, haciendo que este grupo de criminales buscados pareciera más relajado que cualquier otra persona sentada aquí. Hermione levantó ligeramente la cabeza, dejando al descubierto sus delicadas clavículas y su pálido cuello, su largo cabello castaño alborotado por la ligera brisa mientras miraba alrededor del gran salón, observando el techo que reflejaba el cielo con una postura y una mirada que nunca antes había tenido. Casi ningún estudiante en el gran salón la reconoció, no es que Hermione no les hubiera causado mucha impresión, pero había un mundo de diferencia entre Hermione ahora y la niña andrajosa que había estado colgada frente al vestíbulo de entrada. George también estaba mirando el techo del gran salón que reflejaba el cielo azul, sin importar lo que fuera diferente aquí de lo que Arthur y Molly le habían dicho, este es el único lugar que permanecía igual. Una vez te dije, Tom, que eras el estudiante más brillante al que jamás enseñé, pero tal vez debería haberlo retirado hace mucho tiempo. Dumbledore miró al hombre sentado en el medio de la larga mesa en la plataforma elevada. Habiendo firmado un pacto de sangre, habiendo querido que este torneo se desarrollara sin problemas, habiendo elegido el castillo de Hogwarts como sede, ¿Dónde está la sinceridad y la cortesía que debiste haber mostrado como promotor de este torneo? Su voz tranquila resonó por el gran salón. Nadie sabía qué tipo de cambios en la expresión facial mostraba Voldemort actualmente, porque nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Pero John podía verlo claramente, porque Voldemort también lo había estado mirando desde el momento en que entró por la puerta. Al escuchar las palabras de Dumbledore, el hombre que se había convertido en una pesadilla para los magos nacidos de Mugles en toda Europa no mostró el más mínimo indicio de ira o disgusto, y una sonrisa apareció en ese rostro anguloso, joven y hermoso. Una sonrisa que parecía una mueca de desprecio, pero que en realidad era muy sutil. Dumbledore, tal vez sea demasiado pronto para que quieras retractarte, ¿Por qué no esperamos y veremos? Su voz era suave, pero las palabras fueron escuchadas por todos en todo el gran salón, y mientras hablaba, su mirada no se dirigió hacia Dumbledore, sino que permaneció fija en John. Mientras sus palabras caían, dio una suave palmada en la palma de su mano. Al momento siguiente, una mesa larga apareció horizontalmente frente a John y los demás. La mesa estaba a menos de cinco metros de la puerta del gran salón y se cruzaba en ángulo recto con la mesa larga donde se sentaban los estudiantes tanto del castillo de Hogwarts como de Beauxbatons y los periodistas, pero estaba justo enfrente de aquella donde Voldemort y los profesores del castillo de Hogwarts se sentó. Lo que acababa de decir sonaba como una concesión por no saludar a Dumbledore y su equipo, pero de hecho, la mayoría de la gente había escuchado algo peculiar en ello. Pero lo que sea que dijera, no impidió que John se sentara a la mesa larga. Una vez que todos tomaron asiento, el mismo almuerzo suntuoso que en las otras mesas apareció en la mesa al mismo tiempo, y estaba claro que en ese momento Voldemort no se había molestado en hacer una diferencia deliberada en el nivel de la comida. La atmósfera en el gran salón había cambiado claramente desde que John y los demás entraron. La alegre charla original había desaparecido, e incluso si todavía había estudiantes hablando, solo estaban susurrando, haciendo que todo el gran salón fuera algo aburrido y deprimente. Todas sus ilusiones anteriores se habían hecho añicos, y la entrada de John había sido como una fría realidad que había perforado su felicidad. No existía la humillación, ni la vergüenza en absoluto, porque estas personas nunca los habían considerado los verdaderos dueños del castillo. Mientras los estudiantes mestizos, que ocasionalmente miraban hacia el carro de Hogwarts y los estudiantes de Durmstrang, intercambiaban miradas, un estudiante mestizo de sexto año miraba en dirección a las puertas del gran salón de una manera algo aturdida. ¿Qué pasa? Cedric. Preguntó una chica a su lado en un susurro de preocupación. Fue solo entonces que el niño llamado Cedric volvió en sí y sacudió la cabeza como si no pasara nada. No pasa nada, solo pensé en algo en casa. Este pequeño interludio no fue notado por más que unas pocas personas, e incluso si lo hubiera sido, a nadie le habría importado un estudiante que es solo un ciudadano de segunda clase en el castillo de Hogwarts y Gran Bretaña. El lúgubre almuerzo terminó pronto. Este no era el momento de comenzar a anunciar oficialmente el torneo, mientras los representantes de las cuatro escuelas mágicas estaban presentes, los otros tres magos enviados por la Confederación Internacional de Magos no llegarían hasta la tarde. Entonces, después de que terminó el almuerzo, Voldemort nos molestó en dar discursos extensos o comentarios deliberadamente sarcásticos para desahogarse, sino que simplemente abandonó el gran salón. Jhon y los demás tampoco se quedaron mucho tiempo, o más bien Voldemort no los dejó colgados esta vez y envió a alguien a recibirlos específicamente. Ah, Severus, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. Dumbledore articuló palabras de nostalgia, pero ni el tono de su voz ni la mirada en sus ojos eran ni la mitad de nostálgicos sino tan planos como el agua estancada en un pozo. Snape parecía como si no le importara su actitud, sus ojos hundidos eran como si siempre permanecerían así de fríos excepto en presencia de su señor. Parece que nunca hubo necesidad de reunirnos entre nosotros en primer lugar, Dumbledore. No hay espacios reservados para ti en el castillo, y no deberías quedarte aquí, así que ahora te mostraré donde debería haber estado tu carro. Ha sido tomada. Terminó su frase y se ofreció como voluntario para caminar adelante para marcar el camino. Parecía que el subdirector del castillo de Hogwarts, el hombre de mayor confianza de Voldemort, tenía pocas ganas de tener una pequeña charla con Dumbledore, mientras guiaba el camino en silencio sin pronunciar una palabra. De hecho, John había sentido un poco de curiosidad sobre la postura de Snape en este mundo. En una línea mundial normal, habría sido un patético agente doble, siguiendo las órdenes de Dumbledore de infiltrarse en los mortífagos y eventualmente incluso pagando por ello con su propia vida. Pero eso fue en el contexto de la muerte de Lily por parte de Voldemort para proteger a Harry Potter. Hoy en día, parecía que Lily no había podido proteger a Harry y por lo tanto no murió a manos del Señor Oscuro, lo que dejó a Snape sin motivos para traicionar a los mortifados. Después de todo, originalmente se había sentido atraído por la ideología de Voldemort desde que era estudiante, relacionándose no solo con la sangre pura de su propia casa sino también con Lucius, que era unos años mayor que él y hacía mucho que se había graduado de Hogwarts y convertirse en un mortífago, a través de la correspondencia. Pero según el curso exacto de los acontecimientos que John conocía, Snape habría tenido el presentimiento de que su señor podría no cumplir la promesa que había hecho de perdonar a Lily cuando Voldemort había ido con los Potter. Así que esa noche también fue humildemente con Dumbledore y le suplicó que salvara la vida de Lily, por lo que Dumbledore lo despreciaba un poco por no preocuparse por la supervivencia de James y Harry. Si el punto en el que la historia cambió fue la noche en que Voldemort fue a buscar a Harry Potter, Snape se habría acercado a Dumbledore esa noche también. Entonces, ¿hizo un trato con Dumbledore o no? ¿Y si hizo un trato, entonces por qué Dumbledore le pidió más tarde a Slughorn que se infiltrara bajo Voldemort? Incluso si no hubiera hecho un trato, ¿cómo podría Voldemort no haberlo sabido, y después no solo perdonó a Snape, sino que también lo valoró tanto? John sintió que había algo sospechoso en esto, pero por lo que podía ver en ese momento, no podía entender que estaba mal. Preguntarle a Dumbledore directamente sería aún menos factible, ya que John no tendría forma de explicar cómo supo que Snape se había acercado a él esa noche, y lo máximo que podía hacer era preguntar, indirectamente, ¿qué clase de hombre era ese Severus Snape? Pero incluso si alguna vez hiciera una pregunta casual, no sería ahora. Snape condujo al grupo fuera del castillo y caminó a lo largo del Lago Negro en dirección al Bosque Prohibido, deteniéndose finalmente en un lugar apartado, lo que ya podría considerarse las afueras del Bosque Prohibido. Y aquí permaneció el carro de Hogwarts, con a Grit sentado en el asiento del conductor mirando aturdido los densos bosques. Su área de actividad se limita a esto, lo cual sería suficiente para algunos de ustedes, ninguna entrada privada al castillo sin permiso, ninguna entrada privada al Bosque Prohibido. Todo el Bosque Prohibido ha sido cerrado en preparación para la próximo torneo, así que no podrías entrar incluso si quisieras, pero déjame recordarte que si se rompen las reglas, entonces tenemos el derecho de hacer cumplir nuestras reglas a aquellos que las rompan. La voz de Snape era fría mientras decía la última parte de la frase. Capítulo 328. Tumbas. Semejante acuerdo era una humillación según palabras de Rossier. Pero, de hecho, tanto John como Dumbledore habían anticipado tal situación en sus mentes antes de llegar aquí, y era evidente que la gente en este castillo estaba siendo deliberadamente cautelosa por el hecho de que no habían visto a los estudiantes Mugles esclavizados desde que llegaron. En el castillo de Hogwarts. Según la información de Hermione, un gran porcentaje de los estudiantes Mugles que permanecieron en el castillo habían sido completamente esclavizados desde el fondo de sus mentes, pero había un pequeño porcentaje que había sido obligado a ser esclavos al tener sus recuerdos alterados debido a la asociación que tenían. Alguna vez había organizado. El encantamiento de la memoria es poderoso, pero no es una maldición imperdonable. La clave del estatus especial de la maldición imperdonable en el mundo mágico es que no hay contraataque para ninguna de las tres maldiciones. El encantamiento de la memoria, por otro lado, aparentemente puede contrarrestarse, pero la dificultad y el método para contrarrestarlo varían según el medio utilizado para lanzarlo. También es parte de la razón por la que el castillo de Hogwarts mantuvo deliberadamente a los estudiantes Mugles fuera de la presencia de Dumbledore y su equipo, e hizo que Snape enfatizara que no se les permitía entrar al castillo de Hogwarts en privado, en parte porque no querían que entraran. Contacto con ellos. El rescate del año pasado del primer y segundo año del castillo había cortado la población esclava de la escuela, y Voldemort ciertamente no les iba a dar la oportunidad de rescatar al resto de los estudiantes. Pero en verdad, ni John ni Dumbledore tenían esas ideas. Ciertamente no tenían intenciones de abandonar el castillo nuevamente desde el momento en que decidieron venir aquí, en lugar de simplemente salvar a aquellos que merecían ser salvados. Sin embargo, las palabras de Snape revelaron algo, y cuando se fue y todos regresaron a la carreta, John siguió a Dumbledore Sol o a la oficina del director. ¿El primer torneo tiene algo que ver con el bosque prohibido? Dumbledore simplemente negó con la cabeza ante esto. En cuanto al desarrollo de las tareas del torneo, fue una discusión tripartita entre nosotros, Ridley y la Confederación Internacional de Magos, en la que cada parte decidió una tarea, que luego finalmente fue entregada a la Confederación para su coordinación y ajuste. Pero aparte de la Confederación, solo es posible conocer información sobre la tarea que habíamos propuesto desde nuestro lado, y también es lo mismo del lado de Ridley. Y la tarea que propusimos supuestamente estará en la segunda ronda, por lo que no ni siquiera sé qué y dónde se competirá la primera prueba. Pero por lo que dijo Snape, parece que la primera tarea del torneo debería tener algo que ver con el bosque prohibido. Al escucharlo decir esto, John se frotó la barbilla y preguntó en un contexto apropiado. ¿Conocía bien a este Snape antes, profesor? Dumbledore se congeló por un momento, luego una mirada algo emocional cruzó por su rostro. Él, no lo juzgues solo por su forma de ser, es un hombre muy puro, solo que un poco demasiado puro dicho esto, Dumbledore sacudió la cabeza. No lo menciones por ahora, resulta que tengo otro favor que pedirte. John, que todavía estaba analizando lo que Dumbledore quería decir con estas palabras, miró hacia atrás con expresión perpleja. Dumbledore lo miró con expresión solemne. Necesito que me prestes esa capa de invisibilidad que Lily te dio por el momento. Los estudiantes en el carro no se quedaron honestamente en el carro toda la tarde. De todos modos, las únicas cosas a las que se les advirtió que no entrarán son el bosque prohibido y el castillo, y Hogwarts es mucho más que esos dos lugares. Después de unas pocas palabras de advertencia por parte de Dumbledore en la carreta, algunos de los estudiantes se bajaron de la carreta y deambularon por el lago negro. Escuché de Bill que los nuevos estudiantes de Hogwarts solían tomar un pequeño bote para cruzar este lago antes de entrar al castillo al inicio de cada año académico, y a Gridera el encargado de guiar a los nuevos estudiantes en ese momento. George se agachó junto al lago, observando la tranquila superficie del lago como un espejo y agitando el agua, conversando con Lee Jordan, que estaba a su lado. También hay un calamar gigante en el lago, pero Charlie dijo que es amigable con los estudiantes, y una vez, cuando su equipo estaba practicando Kidditch, un aquafle cayó accidentalmente al lago, y ni siquiera esperaban recuperarla, pero él el calamar grande ayudó a traerlo de las profundidades. Lee miró el lago como si tratara de encontrar al legendario y amigable calamar desde dentro, pero incluso si le dolían los ojos, no pudo encontrar ni siquiera un pequeño calamar. Hablando de Agrid, acabo de verlo dirigirse en dirección al bosque prohibido, y se movía con cuidado como si estuviera evitando deliberadamente a la gente. George se encogió de hombros. Agrid tiene un afecto especial por este bosque que nosotros no tenemos, escuché a papá decir que fue guardabosques aquí durante más de 40 años, que el bosque prohibido era su hogar, y ahora que ha regresado debe sentirse más profundamente que hacemos. ¿Se colará? Eso no sería sorprendente, he oído que tiene muchas criaturas mágicas amigas allí. He visto a Agrid hablando solo en un incendio antes como si se estuviera disculpando con alguien llamado Pham. Tal vez no sea una persona, le gusta nombrar a cada criatura que puede reconocer. Ah, déjame adivinar, eso suena como el nombre de un perro callejero. Estaban charlando junto al lago cuando un mago se les acercó en algún momento. Las expresiones en los rostros de George y Lee se volvieron instantáneamente alerta. Sabían muy bien que este lugar estaba en Gran Bretaña y aún era la base del Señor Oscuro, por lo que existe una buena posibilidad de que cualquier extraño sea hostil a su grupo. Hola señor, ¿puedo preguntarle qué puedo hacer por usted? Lee no ocultó su cautela cuando preguntó cortés y distantemente. El mago de mediana edad llevaba un bombín gris en la cabeza y una gabardina larga con cuello abierto, su cabello negro que se veía debajo del sombrero estaba meticulosamente cuidado y tenía una sonrisa gentil en su rostro, no parecía alguien que albergaba alguna malicia. Hola, mi nombre es Mateo Graves, miembro de la Confederación Internacional de Magos, eres alumno del director Dumbledore. Su acento inglés era distintivo, una versión que ni Lee ni George habían oído antes. George lo miró a los ojos y asintió, pero no bajó la guardia. ¿Qué deseas? ¿Puedes llevarme con tu director? Hemos sido amigos durante mucho tiempo, cuando él era el Mugum Supremo de la Confederación. El mago llamado Mateo sonrió y le guiñó un ojo a George mientras hablaba. George y Lee se miraron y, después de un contacto visual, los dos tomaron una decisión rápida. George nos movió mientras Lee se giraba y trotaba en dirección a la carreta, Mateo vio sus movimientos, pero la sonrisa en su rostro seguía siendo la misma, sabiendo que el chico negro había ido a buscar a un adulto, miró a George. Como si estuviera de humor para una pequeña charla. He oído que durante todos estos años, el director Dumbledore nunca lo sacó de Gran Bretaña. ¿Que estaban en una carreta asistiendo a clases mientras estaban escondidos? George lo miró. ¿No eres amigo del profesor Dumbledore? El mago sonrió ampliamente. No hay necesidad de ser tan cauteloso, muchacho, incluso si esta es la base de operaciones de tus enemigos, no harán ningún movimiento contra ti durante el torneo de los tres magos. Sus palabras no aligeraron ni la mitad del ambiente y George siguió mirándolo con la misma mirada suspicaz. Su director y yo éramos viejos amigos, pero eso fue cuando él todavía era el mugump supremo de la confederación, y tuve bastantes tratos con él como diplomático del congreso, solo después del cambio de maestros en Gran Bretaña, tuvimos poco o ningún contacto entre nosotros. Esta es la oportunidad perfecta para venir a visitarlo. Después de escuchar la explicación de Mateo, parecía que George había notado algo. ¿Eres un mago de los Estados Unidos? Jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, y jefe de la rama americana de la Confederación Internacional de Magos. Dijo Mateo mientras sacaba una identificación del bolsillo de su gabardina y se la entregaba a George. George confirmó su identidad, tales documentos ciertamente podrían ser falsificados, pero como le fue a informar a Dumbledore, no tiene sentido que finja nada en absoluto. Eres uno de los jueces de este torneo de los tres magos. Obviamente, George había oído hablar del hecho de que entre los jueces estaría presente alguien de la Confederación Internacional de Magos. La Confederación toma este torneo muy en serio, y todos esperamos que el conflicto sea algo que pueda resolverse pacíficamente, así que enviaron a tres personas, las otras dos fueron al castillo primero mientras yo vine a encontrarme con un viejo amigo. A Mateo no pareció importarle la cautela de George hacia sí mismo en ese momento, su actitud permaneció tranquila. George miró al mago de mediana edad que parecía bastante sociable y preguntó tentativamente. ¿Entonces te inclinarás más hacia nosotros cuando se trata de ser juez? Mateo sonrió. Solo haré el juicio más justo. En ese momento, Lee bajó trotando del carro y saludó a George desde una gran distancia mientras se acercaba a ellos. El profesor Dumbledore me pidió que invitará a este caballero a ser invitado en la carreta. Mateo se despidió de George y luego siguió a Lee hasta la carreta. Dumbledore, aunque no salió del carro para saludarlo él mismo, se encargó de esperar en la puerta de la oficina como señal de respeto por su viejo amigo. Tan pronto como se conocieron, se abrazaron. Han pasado muchos años desde que nos vimos, Albus. Ja, Mateo, todavía usas el mismo perfume, no puedo evitar estornudar cada vez que lo huelo. Dumbledore se frotó la nariz mientras conducía al diplomático del Congreso Mágico de América a su oficina. De hecho, anticipé antes que la persona que representaría al lado estadounidense podrías ser tú, pero resultó que te enviaron aquí. La tetera humeante vertió automáticamente té en la taza frente a Mateo. Mateo no ocultó su mirada mientras miraba detrás de Dumbledore, a la pared cubierta con retratos de directores anteriores, y dijo encogiéndose de hombros. Demuestra que todos conocen mi justicia, ¿no? Dumbledore sonrió. Así es, la confederación sabe exactamente lo que necesitamos, y como queremos evitar la guerra, necesitamos mantener un mínimo de justicia. ¿Quiénes son los otros dos jueces que han venido? Ambos viejos amigos tuyos también, el mago asiático es Abdul Rahman, el diplomático mágico árabe que siempre se había ofrecido a darte una esmeralda, y el mago africano es Imran Kamil, la subdirectora de la escuela de magia Ouagadou, el viejo bruja que había ofrecido un intercambio mutuo de estudiantes con Hogwarts en ese momento pero fue rechazada por ti. Dumbledore se cruzó de brazos frente a él, la sonrisa en su rostro no cambió mucho con los dos nombres. La confederación pensó lo suficiente en ello, ustedes tres solo serán imparciales en cualquier decisión que tomen. Todos ustedes tienen algunas amistades conmigo y todos han tenido conflictos conmigo. Mateo estiró las manos. Fueron necesarios dos meses completos de discusión dentro de la confederación para definir a los candidatos, y ustedes saben que, aunque soy diplomático, tengo muy pocos antecedentes de mentirle a nadie, y la confederación no quiere que ocurra una guerra, por lo que también todos sabemos que solo los jueces más justos pueden impedirlo. Entonces, ¿por qué viniste a verme primero? Dumbledore no quedó desconcertado por sus palabras aparentemente razonables, sino que parpadeó y lo miró con calma. Tanto Raman como Imran sabían que sería mejor ver a ese estudiante mío primero para evitar cualquier sospecha innecesaria de su parte hacia ti y para que el torneo se desarrollara correctamente después, entonces, ¿por qué viniste a verme temprano, solo? ¿Específicamente? Mateo no tocó la taza de té negro frente a él que ya estaba perdiendo calor, se quedó mirando el rostro de Dumbledore, su expresión originalmente suave se desvaneció gradualmente y se volvió algo fría y seria. Debido a que me enteré por accidente de un asunto algo inesperado en Estados Unidos, incluso si esta vez no soy el juez designado por la Confederación, haré un viaje especial a Gran Bretaña para verlo y confirmar una cosa de usted. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Dumbledore. Sí, debería haber pensado en eso, y solo puede haber una cosa por la que estés tan ansioso por verme. Mateo Graves mantuvo sus ojos fijos en los de él. Entonces, ¿esa noticia es verdadera o falsa? Es cierto. No hubo ningún cambio de tema deliberado ni mentiras, Dumbledore simplemente respondió la verdad que quería saber con una respuesta tan contundente y tranquila. La atmósfera en la oficina del director de repente quedó en silencio, y solo se podían escuchar los débiles ronquidos del retrato. Solo después de mucho tiempo Mateo pareció recomponerse y habló de nuevo, preguntando con una voz que se había vuelto insoportablemente fría. Entonces, ¿quién tiene la autoridad para liberarlo? La sentencia de la Confederación para él en aquel entonces fue cadena perpetua. ¿Qué prisión en el mundo crees que podría retenerlo si no quisiera estar en sí mismo, Mateo? Preguntó Dumbledore suavemente. Deberían haberlo ejecutado en primer lugar. Su voz se volvió cada vez más fría, mientras que sus emociones se volvieron cada vez más intensas. Dumbledore lo miró y sacudió la cabeza. Supuse que después de todos estos años, lo habrías olvidado hace mucho tiempo. Mateo tomó la taza de té negro que se había enfriado frente a él y se la bebió de una vez como si estuviera bebiendo agua corriente, su voz se volvió un poco ronca en algún momento. No todo el mundo quiere ser tan generoso como tú. Él mató a mi padre y deshonró a mi familia en el Congreso al robarle su identidad, ¿crees que debería olvidarlo? Dumbledore miró al mago sentado frente a él, como si recordara una época de hace 50 años que no era menos tensa que el presente. Percival Graves, director de seguridad mágica y jefe del departamento de aplicación de la ley mágica de Macusa fue asesinado, y ese asesino no solo no huyó después sino que usó una técnica de transfiguración extremadamente avanzada para tomar su lugar y usar el poder oficial de Macusa para alcanzarlo. Aún obscurial. Aunque este incidente finalmente fue destapado por otro de los estudiantes favoritos de Dumbledore y sus planes fueron frenados en Estados Unidos, el impacto negativo que tuvo en el Congreso Mágico no pudo ser eliminado de ninguna manera, al punto que casi dañó el Estatuto de Secreto. Completamente, exponiendo el mundo mágico frente a los ciudadanos de Nueva York. Y nadie resultó más afectado que la familia Graves. La muerte de Percival, quien sirvió como miembro del Congreso, no solo empañó la reputación de la familia Graves en la comunidad mágica estadounidense, sino que también dejó a Mateu, que entonces tenía 7 años, perdiendo a su padre y eventualmente siendo criado por su madre sola. Afortunadamente, la madre de Mateu lo había criado bien, e incluso después de perder la posición política anterior de su padre en el Congreso, había confiado en su propia excelencia y trabajo duro para alcanzar su puesto actual como segundo al mando del Departamento de Cooperación Mágica Internacional. Y era casi seguro que sería el primero en la fila para reemplazar a cualquiera de los directores del departamento cuando se jubilaran dentro de unos años. Pero nunca ha olvidado el odio entre la familia Graves y ese asesino. Geyer Grindelwald, Mateu nunca había olvidado ese nombre. Siempre había querido vengar a su padre con sus propias manos, pero dejando de lado la cuestión de la fuerza, Grindelwald había sido condenado a cadena perpetua en el castillo de Nurmengard por la Confederación Internacional de Magos tras el duelo mundialmente famoso que había terminado a favor de Dumbledore. Tal sentencia fue reconocida por el Congreso Mágico y, como miembro de la Comunidad Mágica Estadounidense, Mateu también se vio privado de la oportunidad de buscar venganza legal contra Grindelwald. Pero también era sensato y muy consciente de en qué nivel se encontraba, e incluso si Grindelwald terminara no siendo encarcelado, no había manera de que pudiera enfadarse e irse solo y morir en nombre de la venganza. Así que Mateu solo podía alinearse con el Congreso, y mientras Grindelwald estuviera dispuesto a acatar el veredicto y permanecer en el castillo de Nurmengard, consideraría su venganza vengada. Pero ahora que la Alianza había reanudado sus actividades en el norte de Europa, recientemente solo había cambiado su apellido de manera superficial y había ascendido al puesto de director de Durmstrang sin siquiera cambiar su nombre. Por supuesto, ni el Congreso ni Mateu estaban ciegos, y el comportamiento de Grindelwald había tocado el fondo sobre cómo abordar este asunto. Mateu mantuvo una estrecha vigilancia sobre Tumbledore. Había venido al castillo de Hogwarts en este viaje no solo para representar a la Confederación Internacional de Magos como juez, sino también en nombre del Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, para determinar la postura del anciano que tenía ante él. Siempre te he tenido mucho respeto, Albus. Mateu dijo seriamente. No solo lo derrotaste y nos vengaste a mí y a mi familia, sino que tengo la mayor confianza en ti como persona. Ahora, solo quiero una respuesta. ¿Estás ahora en completa cooperación con él? Cuando finalmente hizo la pregunta, la voz de Mateu se había calmado, como un charco de agua estancada que solo necesitaba una pequeña piedra para formar una enorme onda. Mientras miraba, Tumbledore sacudió la cabeza. Si crees en mi integridad, debes saber que valoro las emociones, pero no el sentimentalismo. De hecho, ahora él es parte de Witching Horizon, pero nuestra cooperación se limita solo a acuerdos destinados a derrotar a Ripple. No apoyaré lo que él es. Haciendo, y no tengo el tiempo ni la energía para descubrir exactamente cuáles son sus intenciones después de que salga de esa prisión. ¿En este momento es solo una necesidad mutua entre él y yo, o no sería el único que viene? Al castillo de Hogwarts hoy. Su voz era plana, sus ojos azules nunca se desviaban de los de Mateu mientras hablaba. El cuerpo de Mateu, que había estado tenso, ahora finalmente se relajó. Grindelwald ya había sido director de Durmstrang durante más de un año de manera destacada, y la razón por la que el Congreso Mágico había permanecido inactivo durante tanto tiempo era para descubrir cuál podría ser la postura de Tumbledore sobre este asunto. A los ojos de los que lo sabían, entendían claramente la relación entre los dos ancianos, y hubo una discusión dentro del Congreso durante seis meses enteros sobre su próximo contraataque contra Grindelwald, si involucrara a Tumbledore o no. Aunque Tumbledore y la Orden del Fénix habían sido expulsados de Gran Bretaña, nadie en el Congreso Mágico se atrevió a subestimarlo. Por lo tanto, finalmente decidieron aprovechar la oportunidad que les presentaba el Torneo de los Tres Magos para permitir que Mateu, quien ya se llevaba bien con él, hiciera contacto y descubriera qué tipo de relación tenían los actuales Tumbledore y Grindelwald. Ahora Tumbledore ha logrado que los miembros del Congreso respiren aliviados por un tiempo. Mientras los dos no estuvieran completamente unidos, sería mucho más fácil para el Congreso dar el siguiente paso, con muchas menos preocupaciones innecesarias. Tumbledore se cruzó de brazos, sin desviar la mirada del rostro de Mateu. Di la respuesta que querías saber, así que ahora, puedes responder lo que quiero saber. La expresión de Mateu era seria cuando dijo con inconfundible solemnidad. No habrá absolutamente ninguna ayuda del Congreso a la parte británica hasta que el resultado sea completamente claro. No tenemos ninguna intención de interferir en su disputa con él. De hecho, más personas dentro del Congreso están predispuestas a su favor. Pero debido a los problemas de Grindelwald, nuestra atención debe centrarse ahora en el primero. Hasta que el resultado sea completamente claro, repitió Tumbledore la primera frase de Mateu mientras se reía levemente. El rostro de Mateu mostró poca vergüenza. Si finalmente fracasan y él logra convertirse en señor de Europa, entonces, por supuesto, tendremos que volver a medir la relación entre el Congreso y él. Si sus ambiciones no pueden ser reprimidas, o si quiere repetir los errores de Grindelwald, entonces nos uniremos tú en tu camino. Tumbledore lo miró fijamente. Hay tantos magos nacidos de Mugles que ni siquiera necesariamente hay más de tres familias titulares de sangre pura en todo Estados Unidos, e incluso Irbermorny fue fundado por un mago y un Mugle trabajando juntos. La postura del Congreso sobre la sangre pura en realidad es simplemente una actitud de esperar y ver qué pasa. Él se rió, la sonrisa aún era lo suficientemente gentil como para no dar ninguna apariencia de sarcasmo. Me recuerda ese rumor de larga data de que las personas con verdadero cerebro en el Congreso desaparecieron hace mucho tiempo después del gran debate sobre país o especie en el siglo XVIII. La comunidad mágica estadounidense existió por poco tiempo, y aunque ahora tiene una posición fundamental en la comunidad mágica internacional, incluso antes de que los Estados Unidos se formarán como nación, el llamado Congreso Mágico era sólo una organización informal de un grupo de inmigrantes magos europeos. En 1775, cuando estalló oficialmente la guerra revolucionaria no mag, Mugles, los magos que se habían mudado a la nueva tierra se enfrentaron a una elección. Ya sea para ayudar a los Mugles y su nueva nación en la guerra, o para proteger a los magos como comunidad evitando el contacto con los Mugles y no participando en la guerra. Esta elección de país o clase fue objeto de un gran debate en todo Estados Unidos, con la entonces presidenta del Congreso, Elizabeth Mgilligudi, presidiendo una controvertida reunión en la gran sala de reuniones de la sede del Congreso, en la que participaron miles de magos, y al final del cual se preguntó la opinión y postura del Ministerio de Magia Británico. La respuesta del Ministerio de Magia Británico fue simple y concisa. No participar en esto. Entonces la respuesta de Isabel fue aún más breve. Eso sí. Pero finalmente no participaron en la guerra de ninguna manera oficial. Pero aún así actuaban de vez en cuando para proteger en secreto a sus vecinos Mugles. Además, la comunidad mágica también celebró su propia celebración del Día de la Independencia. Las personas que estuvieron a punto de romper por completo el Estatuto del Secreto en ese momento fueron el propio Congreso Mágico Americano, y es bueno que los sabios entre ellos eligieran el camino correcto. Porque los magos que participaron en la guerra no habrían cambiado nada en absoluto en la Independencia, pero su elección habría provocado una reflexión similar en los magos de todo el mundo al mismo tiempo. Ante una guerra entre naciones, los magos, que también están divididos según el régimen Mugle, tuvieron la opción de apoyar a la nación o considerar a los magos como un todo en esta situación. La moderación del Congreso Mágico impidió que ocurriera este caos, pero hasta ahí llega su contribución más destacada a la protección de la paz. Una vez que tomaron la decisión correcta, pero con el tema de Voldemort, Dumbledore estaba profundamente decepcionado. Estos magos estadounidenses estaban tan obsesionados con perseguir a Grindelwald en busca de venganza que simplemente no vieron el daño que Voldemort le haría al mundo. ¿Cómo se podía esperar que una organización con poder de sangre pura en su núcleo no pusiera sus ojos en la tierra fértil de Estados Unidos, una zona libre de linaje, después de haber terminado de digerir la porción europea del pastel? El rostro de Mateu no flaqueó ante las palabras de Dumbledore, y dijo muy seriamente. Nunca hemos ignorado ninguna amenaza, Albus, pero es importante priorizar todos los asuntos sin importar nada, y el problema de Grindelwald tiene que ser priorizado. Dumbledore lo miró y sacudió la cabeza suavemente, sin haber tenido nunca la intención de convencerlo, y no hubo decepción al respecto. Bueno, es hora de ponerse al día hasta el final, y si realmente estás pensando en la justicia en el torneo que sigue, entonces te sugiero que vayas al castillo ahora y conozcas a ese antiguo alumno mío primero. Habiendo preguntado todo lo que había que preguntar y habiendo aprendido todo lo que necesitaba saber, Mateu no tenía intención de quedarse más tiempo. Se levantó de su asiento y le dio a Dumbledore una última bendición antes de salir de la oficina. Espero que a su campeón le vaya bien en este torneo. He oído hablar de sus recientes hazañas en Estados Unidos. Dumbledore no se levantó para despedirlo, simplemente se recostó en su asiento y vio cómo su espalda se alejaba. Una vez que Mateu cerró la puerta de la oficina del director, los retratos en la pared detrás de Dumbledore, que habían estado fingiendo estar dormidos, instantáneamente comenzaron a inquietarse. Charlaron sobre la conversación que acababa de tener lugar entre las dos partes y denunciaron la locura de la decisión del Congreso Mágico con respecto a Voldemort. Solo Dillys, que una vez también había servido como sanadora de San Mungo, preguntó con el ceño fruncido en el marco. ¿Realmente van a ser imparciales en nuestra guerra con el Señor Oscuro? Phineas resopló. Un consejo, Dillys, las palabras de los políticos, especialmente los llamados diplomáticos, puedes tratar sus palabras como si sus bocas no fueran más que anos tirados por pedos. Ante las sucias palabras del anciano, Dillys simplemente lo miró con disgusto. ¿Pero todavía es amigo de Albus, no? Amigo. Phineas exclamó aturdido. Es lo más cercano a la diplomacia troll que se puede llegar a hablar de amistad cuando se trata de política. La actitud exacta del Congreso Mágico no depende de lo que Mateu diga ahora. Dumbledore no se involucró en la discusión entre ellos y simplemente dijo en voz baja. Ahora está cegado por el odio que Grindelwald le trajo y no le importa ni quiere importarle qué tipo de actitud está tomando realmente el Congreso hacia la guerra. Entre nosotros y Riddle. Pero en una cosa no se equivoca, y es que no intervendrán en los asuntos entre nosotros hasta que la situación esté completamente aclarada. Dumbledore guardó silencio por un momento mientras hablaba, y luego habló de manera contemplativa. Phineas, ve a buscar a la profesora Rossier, tengo algunas inquietudes de las que quiero hablar con ella primero. Hermione estaba en su dormitorio, ordenando el desorden. Había menos de 30 estudiantes que habían venido al castillo de Hogwarts, incluido Durmstrang, por lo que su alojamiento era más que generoso, con mucho espacio disponible para que todos tuvieran una habitación individual. Pero Hermione no estaba sola en el dormitorio que ocupaba en ese momento. He dicho muchas veces, Lady Grey, que no tengo el más mínimo interés en esa llamada diadema de Ravenclaw. Hermione no podía recordar si era la sexta o séptima vez, pero había repetido las mismas palabras no menos de cinco veces desde que este fantasma se había acercado a ella. Lady Grey todavía lucía igual que cuando Nick la llegó a conocer a John por primera vez, y estaba claro que había estado en contacto con Hermione durante mucho tiempo. Señorita Granger, usted tiene hambre de conocimiento y tiene una cantidad abrumadora de sabiduría. Si mi madre hubiera estado presente, entonces usted ciertamente habría sido su tipo de estudiante favorito, y probablemente no me habría dado esa diadema, pero seguramente se lo habría dado a alguien como tú. Hermione había escuchado este tipo de conversación miles de veces antes, y su respuesta permaneció sin cambios ni siquiera un poco. ¿Y qué? ¿Sólo porque usted me aprobó en lugar de su madre, tengo que ir y ayudarla a encontrar esa diadema? No tiene sentido, mi señora, soy muy consciente de mis habilidades y no tengo ningún interés en la leyenda que usted contara o el legado de Ravenclaw. Lady Grey miró fijamente a los ojos de Hermione como si estuviera tratando de ver a través de la chica por completo. Lo sé, ¿quieres ayudar al chico, no? Las manos de Hermione detuvieron sus movimientos, pero aún así dijo sin levantar la vista. Estoy tratando de ayudar, no tratando de hacer algo que pueda causarle problemas, solo para ayudarte en este momento. Chapter 330. El agrid fallido. El inicio oficial del torneo de los tres magos se anunció justo después del final de la cena de ese día. Fue una fiesta asultuosa, con los siete jueces requeridos presentes y reporteros de casi todos los periódicos de las diversas sociedades mágicas de Europa. Al mismo tiempo, se anunció al público que Lucius había colocado aurores en el castillo de Hogwarts para garantizar el buen desarrollo del torneo, custodiando los pasillos principales y las entradas y salidas secretas que habían sido exploradas. Este tipo de seguridad era tan estricta que cualquiera que no fuera ciego podía ver quién estaba siendo vigilado. E incluso durante la cena, John y los demás no vieron a ninguno de los estudiantes mugles en el castillo. Sus trayectorias de vida quedaron completamente relegadas al piso subterráneo, y hasta que Dumbledore y su equipo se fueran, Voldemort no les permitiría cruzarse en ningún nivel. En la cena, John también vio a los tres magos de la Confederación Internacional de Magos. Sobre Mateu, George y Leia le habían informado sobre el hombre durante la tarde, mientras que los otros dos magos, uno con un turbante blanco en la cabeza, con una barba poblada y un cuerpo largo y delgado, lo que claramente sugería que estaba siendo un hombre del Medio Oriente, y el último era una bruja de piel oscura. Ella era voluptuosa, con un gran cabello negro ondulado, ya no era joven por su apariencia, vestida con túnicas moradas cubiertas con patrones extraños, y por la presentación, quedó claro para todos los presentes que ella es la subdirectora de otra escuela de magia de África. Todos parecían muy amables y cuando Voldemort los presentó a todos al comienzo de la cena, los tres jueces de la Confederación sonrieron tanto a los estudiantes del castillo de Hogwarts como a John y los demás. Y cuando llegó el momento de comenzar formalmente el anuncio de las reglas para la próxima tarea del torneo al final de la cena, fue Mateu quien actuó como representante general de los jueces. La primera tarea del torneo comenzará dentro de una semana y en ese tiempo también debemos concentrarnos en revisar el diseño de las sedes. Además de esto, mañana, los campeones de las cuatro escuelas deben reunirse en el gran salón de a las 10 am en punto, donde las varitas que usará estarán sujetas a una inspección estandarizada. Finalmente, me gustaría enfatizar las reglas del próximo torneo de los tres magos. Primera regla. En todas las tareas, aparte de las varitas, ningún campeón puede llevar ningún otro objeto mágico, y cuando la tarea comience oficialmente, seremos realizando una búsqueda especial, y si se encuentra una infracción, serás penalizado directamente como el último rango de la tarea en progreso. Segunda regla. Los competidores pueden atacarse entre sí durante la tarea, pero el uso de la maldición imperdonable y cualquier hechizo que pueda causar la muerte directa está prohibido, y si se encuentra tal fenómeno, se otorgará una derrota absoluta al competidor. Campeón que violó la regla. Tenga en cuenta que la palabra derrota aquí no se refiere a una sola tarea, sino más bien a una derrota durante todo el torneo de los tres magos. Tercera regla. No podrá brindarse ayuda extra de ninguna manera por parte de la escuela o campamento en el que forme parte el campeón durante la competencia, y si esto sucede, la sanción se ajustará a la segunda regla. Cuatro. Las reglas eran perfectas, abarcaban casi todas las formas posibles de hacer trampa, y Voldemort y Dumbledore acordaron claramente todas ellas cuando se establecieron. Después de leer todas las reglas, el primer día de John en el castillo de Hogwarts finalmente había concluido. Mientras todos salían del Gran Salón, los ocho aurores que habían estado custodiando la puerta del Gran Salón vigilaron a Dumbledore y su equipo, vigilando para asegurarse de que nadie se colara en las otras partes del castillo después de que abandonaron el Gran Salón. Estas personas son como las gallinas que mi madre tenía en el gallinero. George le hizo una mueca a uno de los aurores y luego le susurró a John que estaba a su lado. Realmente protege este castillo como si fuera su propio nido, pero la verdad es que tarde o temprano los masacrarán. No digas cosas así aquí, si lo escuchan y no pueden resistirse a hacer un movimiento contigo causará un lío. Aunque el profesor Dumbledore podrá reaccionar en primera instancia. John dijo mientras miraba a los aurores también. Uno de los ocho tenía sus ojos puestos en Dumbledore en todo momento, dos estaban mirando a Rossier, tres tenían sus ojos puestos en él en todo momento y los otros dos solo miraban casualmente a los demás. Estos aurores bien entrenados sabían exactamente quién en el grupo podría realizar una maniobra. Dumbledore es de hecho el más fuerte, pero es básicamente improbable que él mismo entre en acción. Si surgiera tal situación, sería una pelea a muerte con Voldemort, y tener a alguien vigilándolo era solo una precaución, una forma de mostrar respeto a la figura más importante. Rossier, por otro lado, es uno de los hombres de Grindelwald, y aunque los dos bandos están en el mismo campamento en Witching Horizon, pertenecen a dos facciones diferentes, por lo que si Grindelwald le permitiera hacer algo sospechoso en el castillo, no necesariamente estaría claro ni siquiera para Dumbledore, por lo que se asignaron dos hombres específicamente para vigilarla. El foco natural de atención sería Jon, que estaba siendo observado por tres personas simultáneamente. En primer lugar, él lleva el título de campeón del torneo de los tres magos, así que no había nada que pudieran hacerle a Jon mientras el propio Voldemort quería poner este torneo en orden, porque eso equivaldría a sabotear deliberadamente el torneo y romper la sangre. El pacto que había hecho con Dumbledore de manera unilateral. Y a Jon no le falta capacidad para causar problemas, entre los mortífagos se podría contar con la palma de la mano el número de los que se atreven a decir rotundamente que deben ser más fuertes que Bella y Rodolphus. Eso lo convertía en el más problemático y en el que más necesitaba la atención de Auror. Pero Jon no estaba de humor para hacer nada en absoluto, al menos no en este momento. Aunque ahora está en el castillo de Hogwarts, su mente siempre está en la poción animaga enterrada al final de Lyon. Antes de irse, le había pedido a Neville que vigilara el clima en Lyon y que llamara a Lupin, que se hospeda en la escuela, para que viniera al castillo de Hogwarts a la primera señal de tormenta y le trajera la noticia. La época más tormentosa del año en Lyon sería los dos o tres meses siguientes, y si no llegaban buenas noticias durante ese tiempo, habría pocas esperanzas para el año. Después de dejar el castillo de Hogwarts bajo vigilancia, los otros estudiantes regresaron a la carreta, mientras Jon llevaba una lonchera en la mano hasta el asiento del conductor en la parte delantera de la carreta. No había visto a Agarit durante la cena, y después de escuchar a Dumbledore decir que estaba cuidando a los testrals, Jon sintió que no sería fácil para Agarit volver al gran salón después de perderse la hora de comer actual, así que a Bia le empaque algo de comida para evitar que tuviera que comer los pasteles de roca que parecían adecuados para rechinar los dientes. Cuando Jon llegó al frente del carro con sus cosas, desafortunadamente, no vio a Agarit a la vista. Esos testrals todavía caminaban perezosamente sobre el césped y había un plato de galletas en la mesa frente al asiento del conductor, pero Agarit no estaba. Jon se acercó y acarició el pelaje negro del testral, estas criaturas habían pasado mucho tiempo con él en el mar y por eso no sentían repulsión por él. ¿Puedes decirme dónde ha ido Agarit? El testral levantó la cabeza y resopló en dirección al bosque prohibido. Allí estaba completamente oscuro y no se podía ver nada más excepto el gruñido ocasional de alguna criatura de algún tipo. Jon frunció levemente el ceño. Snape había dejado muy claro cuando los trajo aquí que el bosque prohibido está fuera de los límites y que la magia había sido dispuesta alrededor del perímetro de este bosque, y desde que se había atrevido a decir algo así sin enviar a alguien a protegerlo específicamente, significaba que tenía mucha confianza en el hechizo que protegía el bosque prohibido. Jon pudo ver que Agarit había estado distraído por el bosque prohibido desde que llegó al castillo de Hogwarts, pero definitivamente se estaba buscando problemas y simplemente iba a intentar entrar por la fuerza. Miró en dirección al bosque prohibido por unos segundos, luego colocó la cena que había traído sobre la mesa y estaba a punto de regresar al carro para encontrar a Dumbledore y pedirle ayuda para encontrar a Agarit en las afueras, cuando él el sonido de pasos tambaleantes llegó repentinamente a sus oídos desde lejos. Agarit parecía un desastre. Su cabello y barba ya sueltos ahora estaban cubiertos de briznas de hierba, su rostro tenía una marca roja distintiva como si hubiera sido abofeteado por algo pesado, y su túnica tenía varios agujeros más que antes. ¿Estás bien? Agarit. Al escuchar la voz de Jon, Agarit levantó su cabeza que de otro modo estaría caída en ese momento y se encontró con los ojos tranquilos de Jon con un poco de pánico. Ah, por supuesto que estoy bien, solo salí a dar un paseo, Herm. Pero ya sabes, las personas tienden a tener problemas para ver en la oscuridad cuando crecen, accidentalmente tropecé con la raíz de un árbol, estaba tan descuidado Jon no dijo nada, solo asintió como si creyera todo lo que dijo incondicionalmente mientras Agarit se defendía. Pero, por el contrario, fue este gesto suyo el que hizo que Agarit fuera completamente incapaz de inventar una excusa más. Se sentó en el pasto con una expresión de derrota en su rostro, la luz de la luna se derramaba sobre él, haciéndolo parecer un estúpido oso al que le habían picado todo el cuerpo cuando no pudo robar la miel. Mentí, Jon, solo intenté adentrarme en el bosque y fallé. Jon no lo culpaba, ni estaba en condiciones de hacerlo, se notaba que Agarit estaba de mal humor, Jon no había visto una expresión tan triste en su rostro desde que se conocieron. Caminó hacia Agarit y se sentó, sin molestarse en preguntar por qué, pero sopesando sus palabras. En realidad, puedes confiar totalmente en mí y esperar un poco más, Agarit. Cualquier cosa que quieras hacer en el bosque prohibido, has podido esperar todos estos años después de ser buscado, así que ¿por qué no puedes esperar? ¿Esto es menos de un año académico más? Confío en ti tanto como confío en Dumbledore, Jon. Hubo un sollozo en la voz de Agarit. Pero después de venir aquí, realmente no podía esperar, y no me atrevía a esperar más. Cuando el castillo de Hogwarts fue atacado por el señor oscuro ese año, tuve que ir a ayudar a Dumbledore, así que solo pude tomar el el más joven, de hecho fan conmigo, los demás y muchos de mis amigos se quedaron atrás, los descarté, y después de todos estos años, el único lugar donde podrían esconderse sería en el bosque prohibido. Que todavía están vivos. Aragog, Oz, Morris, Parson. Se cubrió la cara con esas grandes manos y finalmente ahogó un sollozo mientras decía los nombres. Fan murió siguiéndome. Era el más tímido, pero en una ocasión, cuando me perseguían, corrió en mi ayuda y bloqueó una maldición asesina con su cuerpo. Me salvó la vida. Temía pensar que me hubieran seguido. También habrían sido asesinados si se hubieran quedado en el bosque prohibido. Si tan solo los hubiera dejado salir a todos. Hon suspiró y se levantó y apenas logró darle una palmada en el hombro a Hagrid. Todos son criaturas mágicas, no algunas mascotas que han perdido la capacidad de sobrevivir por sí mismas, esconderse en el bosque prohibido habría sido un regreso al ambiente más seguro para ellos, no tienes que culparte así. Hagrid abrazó a Jon y lloró como un niño que hubiera perdido a un amigo y un familiar. Para Hagrid, estas criaturas eran de hecho su familia más cercana, y después de ser expulsado de Hogwarts, también había perdido a su padre, y si Tumbledore finalmente no lo hubiera acogido y lo hubiera enviado al bosque prohibido para ser guardabosques, entonces lo haría. Se han quedado verdaderamente sin hogar. En todas sus décadas como guardabosques, esas criaturas fueron con las que más se unió, sin mencionar el hecho de que tuvo que pasar por la muerte de Pham, quien murió tratando de salvarlo. Ciertamente aumentó su culpa y lo hizo incapaz de resistirse a intentar irrumpir en el bosque prohibido para buscar la seguridad de sus amigos criaturas mágicas cuando todos los demás estaban reunidos en el gran salón esta noche. Ningún consuelo por parte de Jon pudo calmar y curar las heridas en el corazón de Hagrid, así que mientras le daba una palmada en la espalda y pensaba en ello, continuó. En realidad, si realmente no puedes esperar a saber cómo les va en el bosque prohibido, puedo ayudarte. Hagrid se secó los mocos y las lágrimas de la cara, pero sacudió la cabeza con inconfundible determinación ante las palabras de Jon. Este es mi asunto personal, Jon, no puedo involucrarte en esto, tienes un torneo en el que participar y las esperanzas de todos descansan en él, no deberías arriesgarte por mí. No te preocupes, ciertamente no voy a entrar por la fuerza en el bosque prohibido como crees. Jon lo tranquilizó. Según lo que el profesor Dumbledore y yo hemos especulado, las probabilidades de que la primera tarea del torneo, que comienza en una semana, sea en el bosque prohibido son muy altas, y puedo ir a ver a esas criaturas mágicas amigos. Tuyo en tu lugar entonces si hay una posibilidad. Hagrid estaba claramente algo conmovido, pero pronto negó con la cabeza. De ninguna manera. Incluso si pudieras usar el torneo para entrar al bosque prohibido, eso aún interferiría con tu competencia. No puedes darte el lujo de arruinar la competencia solo para ayudarme. Y acabaste decir que confías en mí como confías en el profesor Dumbledore. Jon se encogió de hombros, soy más mesurado que nadie y nunca te hice una promesa absoluta, solo dije que si había una posibilidad, así que no deberías hacerte ilusiones tan altas de inmediato. Hagrid miró a Jon con ojos rojos y mirada desconcertada, y después de medio momento de silencio, finalmente dejó de negarse y en su lugar tomó la mano de Jon con fuerza entre las suyas y dijo con voz temblorosa. Gracias, realmente gracias, Jon. ¿Por qué la palabra gracias entre nosotros? Ah, sí, casi me olvido de que estoy aquí para traerte la cena. A parte de eso, esos elfos domésticos en el castillo son excelentes asando salchichas, te traje dos más. Fin del capítulo 330.